Muy buenos días. Bueno, como ustedes ya saben, hoy tenemos una cantidad de cosas para terminar la continuación de nuestros programas. Pero bueno, antes de irnos a trabajar, vamos a ver cómo hemos estado estos días, cómo nos hemos sentido. Bueno, varias señoras me han llamado, me han dicho que muchas gracias por sus palabras tan animadoras, pues espero que les haya servido. Bueno, estoy un poquito afónica, pero bueno. Nosotros habíamos trabajado la vez pasada las técnicas de colado o técnicas de arte quiteño, que ustedes ya saben, ¿no? Podemos trabajar, tiene diferentes nombres. Muchas señoras me llamaron a preguntarme, bueno, me escribieron porque pues la verdad contesto, lo sabes, por las noches, a preguntarme si se podía solamente con pegante industrial, que si se podía solamente con yeso, que si se podía hacer con periódico, que si se podía hacer con fique. Pues mira que todas las cosas que me han nombrado no sirven. No sirven tela camiseta, no sirve fique, no sirve periódico, no sirve cualquier trapo viejo gin o cosas que tengamos en la casa. Solamente pues que el gin nos sirve a quedar un poquito pesado si vamos a formar un rostro. Pero mientras no hagamos rostro, pues no hay problema, ¿no? El gin nos sirve para hacer los jarrones, nos sirve para hacer una cantidad de cosas. Entre esas, las flores. El gin es especial para hacer los girasoles o para hacer las margaritas, tulipanes, cartuchos, todas esas cosas que ustedes ya pueden ir armando poco a poco. Bueno, y hablando de todo un poco. Mira, pues acá ya tengo los cuadros, los dejé entre el canal, pues no han quedado muy secos todavía, pero los podemos trabajar. Ahí están. No sé si ahí se ven. Perfecto. Mira. Como pueden ver, ahí el rostro ya tiene la forma. Míralo. Se ve el alto relieve. Voy a darle la vuelta por este lado también para que lo puedan apreciar. Mira. Las capas. Acá tengo el otro que medio lo tapé, pero míralo. Recuerda que este fue el que hicimos sobre el cartón. Ya después lo enmarcamos cuando lo tengamos terminadito. Mira, está sobre un cartón. Ustedes lo pueden trabajar sobre lo que quieran. Y pues verán, esto, mira la tela. La tela queda como piedra. Entonces ahí ya vamos viendo. Y acá tenemos nuestro jarrón árabe. Estos son muy típicos. La raza, pues en los árabes, los utilizan para colocar las ofrendas. Mira que tiene un buen fondo. Esto recuerda que lo hicimos con una botella de gaseosa. Aquí es donde normalmente ellos colocan las ofrendas. Y los trigos sobre esto. Y sobre todo las lentejas, es que es una de las cosas que más ellos son típicas allí. Y son como de mucha ofrenda, ¿no? Ya les estaré enseñando a hacer los paquetitos de lentejas, las siete potencias, que también los hacen ellos allí en unos cuadros muy hermosos. De verdad, les quedan muy lindos. Estos los podemos tener en nuestra casa, que trae muchas virtudes al hogar. Bueno, pues ahí tienen. Vámonos para acá. Ahora, vámonos a trabajar. Después de que tengamos esto ya terminadito, seco, tenemos que utilizar colores. Ayer, ayer les dije los colores de pintura que íbamos a necesitar. También, si los queremos hacer... Por ejemplo, los árabes tienen mucha piedrería. Nosotros podemos utilizar piedrería. Yo traje un poquito de piedrería. Vamos a ver ahorita cómo nos va. Bueno, aquí tengo mi pintura negra. Una pintura común y corriente. Trapito que no nos puede faltar. Estos son los mismos trapitos que he trabajado esta semana. Entonces, vamos a utilizar cualquier trapito. Listo. Vamos a iniciar con la pintura negra. Tenemos que cubrir muy bien el cuadro. Voy a iniciar con este cuadro que está aquí y después vamos a hacer este. Las señoras me dijeron, ay, por favor, Anabel, haga todos los cuadros dentro del programa para ver cómo se hace. Sí, claro, cada cuadro tiene diferentes técnicas, diferentes tonos de pincel seco. Y ya ahí vamos trabajando los tonos que necesitamos para cada uno. Pero todos los cuadros necesitamos colocarle el color negro de fondo completo. Hay que tener en cuenta eso, que todo tiene que ir con un negro completo. Absolutamente todo. Ya les digo cómo vamos a hacer. Voy a dejarlo por acá, lo bajito. Y voy a trabajar este. Yo aquí tengo mi mesa llena de todo un poco. Bueno, tenemos ahí. Y yo por acá. Voy a coger mi gancho. Para no caer el pelo dentro de la pintura. Vamos a utilizar pintura negra. Aquí está. Que esté de esta textura. No esté tan gruesa porque entonces vamos a tener problemas. Ahí, cae la gótica. ¿Vieron? Perfecto. Voy a ponerla por acá para no hacer reguero. Y mira. Iniciamos. Vamos colocando. Tenemos que hacerle así con el pincel. Para entrar a todos los huequitos que tengamos. La pintura, si está líquida, es más fácil para nosotros pintar. Mira. Vamos pasándola. Toda esta área. Tiene que quedar muy bien cubierta. Para que cuando nosotros hagamos la técnica de pincel seco, nos quede muy bonita. Porque si no, se nos van a ver los huequitos, todas las imperfecciones. Claro que eso incluso queda como parte de decoración. Pero ya depende cada cual de edad la técnica que quiera. No voy a utilizar muy líquida la pintura porque podemos ablandar la textura que ya tenemos. Hay que tener también en cuenta lo que muchas personas me dicen. Pues agreguémosle más agua para que entre más fácil a los huequitos. No se puede hacer porque entonces ahí va a ablandarse la textura. Y cuando vayamos a trabajar el pincel seco, no nos va a permitir de la misma manera. Bueno, como ustedes ya saben, muchas me conocen. Para mí es muy fácil pintar con las dos manos. Cualquiera de las manos hago lo mismo. Bien sea derecha, izquierda, trabajo de la misma manera. Ahí voy cubriendo prácticamente, pero necesito más pintura porque ya se me salgo por acá. Estos cuadros se ven espectaculares. Le hacemos un marco y van a quedar divinos. Bueno, pues hagamos una cosa. Mientras yo voy pintando eso de negro, traje unas imágenes de unos cuadros que ya he terminado. Las vamos a mirar, las vamos a pasar despacito para que la gente pueda apreciar la técnica del cuadro, lo que he hecho en esos cuadros. Esos cuadros los tengo en la finca, pero voy a subir unos para colgarlos acá al fondo para darle un cambio a nuestro seco. Así que ahí les dejo las imágenes mientras voy trabajando. Cubriendo muy bien las cosas nasales. Aquí tenemos el rostro. Bueno, acá tenemos que cubrir muy bien la naricita. Muy buenos días. Días. Doña Betty, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? Muy bien, señora. ¿Y usted qué tal? ¿Señora? Estoy aquí, pendiente del programa para aprender bien. Ay. Y para felicitarla como siempre. Ay, gracias, doña Betty. Lo que enseñó ayer estuvo muy bonito. ¿Sí? Sí, ese jarrón que hizo estaba parecido. A ver, doña Betty, ¿ya lo adelantó? No, todavía no. No, es que se toca conseguir el jarrón por allá primero y yo no he podido salir. Doña Betty, ¿sí sabe que hay una manera de hacer los jarrones con un globo y con periódicos sin necesidad que tengan ese jarrón? Ah, pues sí. ¿De pronto? ¿Con eso también se puede? ¿Señora? ¿Con eso también se puede hacer? Claro, doña Betty. Ah, pues va a tocar ese. Sí, usted puede hacerlo. Bueno, ¿recuerdan cómo les enseñé? No, y las rosas que hizo con tela, muy bonitas. Ay, ahorita que las pintemos va a ver cómo queda hermosa. Sí, señora. Es muy bien. Vamos a esperar a ver a lo que se ha pintado, mire. Está muy bonita ese que está pintando ahí. Sí. Aquí vamos en el primer proceso, doña Betty. Sí, señora. Ah, bueno, doña Betty. Pues me alegra oírla como siempre y allá juiciosita con sus nietos, ¿no? Listo, sí, señora. A ver, doña Ana, a ver. Que Dios la bendiga. Amén. Igualmente que tenga un feliz día y que Dios la bendiga. Y saludos a los niños. Con mucho gusto. Bueno, aquí nosotros seguimos con el proceso. Bueno, las imágenes se nos quedaron por allá, pero ya las vamos a pasar. No os preocupéis. Mira, ahí están. Esos jarrones los hicimos con globos, con bombas y lo forramos con periódico y luego le montamos tela. La base la hicimos con un pedazo de madera o lo pueden hacer ustedes con un icopor para que quede de esa forma. Encima le colocamos angelitos, que lo hicimos con técnica de envejecido. Ahí, mejor dicho, van viendo qué cosas más hermosas. Y ya ahí le colocamos un fondo claro, que ya depende del color que ustedes quieran. Pues si los cuadros me gustan los envejecidos, pues por eso le estoy colocando un fondo oscuro. Pero ahí le coloqué un marrón, que es como marrón chocolate, para que me diera ese tipo de textura. Mira ese cuadro. Espectacular, ¿verdad? Ese tiene estrellas de tela. Tiene tela corrugada. También hago unos desnudos espectaculares con la tela. Y ahí ya cobijé más la parte de abajo. Le coloqué un fondo marrón y el resto es puro envejecido. Ahí aparentemente, diría uno que lo pinté de ese color aguamarina, pero no es. Es envejecido todo. Mira, esto es un cuadro, pues se puede decir que es un abstracto con puros retazos. Este lo monté con retazos, con pedazos de madera. Bueno, eso ustedes pueden tener la creatividad, todo lo que quieran pueden montarlo. Y trabajé varios envejecidos, como trabajé el rojo azteca, verde azteca, piel nazay. Trabajé también el azul azteca. Eso hay una cantidad de tonos que ustedes pueden trabajar ahí. Casi todos son metalizados, para tener en cuenta eso. Mira, a ese sí le colocamos ojos. Utilizamos unos ojos de muñeca, porque no teníamos más. Y ya empezamos nosotros a hacer texturas. La tela la hice corrugada de otras maneras. Mira las formas en las que ustedes pueden trabajar las telas. Hay muchas, muchas formas. Pueden corrugarlas, pueden hacer texturas, doblarlas, hacer como abanicos. Bueno, esa cantidad de telas que ustedes, o sea, las pueden mover como quieran. Pueden utilizar pedrería. Ahí me falta montarle la pedrería. Si se dieron cuenta, tengo los espacios para las piedras, pero aún no las he montado. Ahí le puedo montar esas piedras normales. Y mire ese. Divino, ¿verdad? Ese lo envejecimos con azul azteca y con color oro. Ese nos ha quedado precioso. Las flores son flores normales de plástico, sino que las pinté y luego le di un envejecido. Y ese es algo similar a lo que vamos a hacer hoy, solo que la voy a trabajar con otras técnicas. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, ahí mientras iban mirando, yo estaba aquí muy juiciosa trabajando, dándolos el color base. Pues mira, aquí ya casi terminamos. Lo trabajé por todos los lados. Que nos quede. Ahí vamos revisando a medida que se va secando. Por donde le falta, por donde nos ha quedado sin color. Bueno, aquí parece que ya tenemos los colores. Bueno, yo voy a acelerar. Ya saben ustedes, con el secador. Bueno, parece que sí. Perfecto. Uy, por acá como que se nos ve. Bueno, allá la cámara es la que nos refleja. Sí, tenemos todavía blancos acá. Mira. Perfecto. Perfecto. Ya estoy pendiente allá mirando a ver dónde nos queda. Para irlos cubriendo, que nos queden completamente. Ahí. Vamos. Bueno, aquí está. Bueno, ahora voy a pasar a ponerle secado. Todo esto también se tiene que pintar. Este otro que tengo aquí. Pero vamos a hacer porque como vamos a trabajar diferentes técnicas, vamos a hacerlo paso a paso. Voy a dejar esto por acá. Llego un poco mi mano. Ustedes allá tienen más tiempo para irlo puliendo muy bien. Yo aquí voy poquito a poquito. Cuando uno va mirando, se va dando cuenta que le faltó o que no le faltó. Bueno, entonces paso al secador que lo tengo por acá. Nuestro secador que las alumnas lo conocen hace mucho tiempo. Bueno, este es uno de los colores que podemos colocar. Yo voy a trabajar el jarrón con un marrón chocolate ahorita. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video 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 partes que más brillan de mi cara vienen siendo la parte de la frente la parte de la nariz la parte del mentón y los pómulos entonces desde donde vamos a dar más pincel y dejamos la profundidad de la boca la profundidad de los ojos y la parte de acá por el ladito de la nariz voy a dejar quietito entonces esto es lo que más voy a resaltar labios y aquí por si acaso se me va puedo después darle pincel seco ahí y ya otra vez voy y le doy profundidad bueno entonces ahora que vamos a hacer ya tengo ese color rosado que me ha dado ese tono muy buenos días muy bien cómo está usted el día de hoy sí don jairo claro que sí bueno buenos días don jairo cómo está su esposita bueno y ya empezó a hacerlo no todavía debemos ir allá por los materiales para poder empezar a hacer trabajo vale don jairo pues allí lo esperamos y cualquier duda con mucho gusto se la resolvemos y cuénteme hay que muchas gracias por la foto me mandó la foto la vaquita fue la vaquita muy bonita muy bonita muy bonita y me alegra muchísimo que ustedes hayan hecho esos trabajos tan lindos allá con su esposita muy viciosito y pendientes día a día aquí del programa no se preocupe don jairo que es que no la hicimos porque hemos tenido por ahí inconvenientes con las inscripciones entonces voy a coger las que están acá y las que están en mi taller pues allá tengo como 230 personas que voy a traer acá la lista y voy a hacer las rifas es que creo que vamos a hacer un evento aquí en el canal pues todavía no me han confirmado del día de la mujer entonces ese día vamos a hacer las 2 3 4 5 rifas tengo no 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 ¡Gracias!